Hola chicos bienvenidos a mi canal si esta es la primera vez que vienes por aquí mi nombre es Andrea acuérdate de suscribirte darle like a este video aquí estarás viendo información de inmigración y muchas cosas más así que comencemos el día de hoy nos vamos a enfocar en la solicitud de extensión o cambio de estatus de no inmigrante la i539 estas son para aquellas personas que necesitan hacer una extensión de visa para quedarse en los eeuu lo pueden presentar en línea si ven aquí dice presente en línea pero igualmente nos vamos a ir con el formulario si se fijan este formulario expira octubre 31 del 2021 ya sea que lo vayan a llenar por el internet o ustedes vayan a imprimirlo y llenarlo con lapicero negro o igual que lo vayan a llenar en línea número 1a va su apellido completo la número 1b va su primer nombre completo la 1c ustedes ponen su segundo nombre si tienen alguno y si no ponen una n y una a la número 2 nos pregunta por el número de a si hay un número de a lo ponen y si no lo ponen lo dejan en blanco y la 3 nos pregunta por un número de cuenta del usa y así lo pueden dejar en blanco la número 4a aquí empezamos con la dirección en donde ustedes pueden recibir correo ustedes pueden poner la dirección en donde en estos momentos están quedando en la 4a yo pondría en care o pondría su nombre y en caso que quiere que otra persona lo reciba ustedes ponen el otro nombre aquí es básico la 4b 4c 4d y 4e es la dirección en donde van a recibir correo después nos pregunta la dirección física en donde ustedes están quedando en estos momentos en la 5a ponen en la dirección con el número de casa número de apartado perdón número de de organización de casa de edificio la 5b es apartamento suite o piso y si no la dejan en blanco 5c la ciudad o pueblo 5d el estado y la 5 es su código postal en la número 6 nos pregunta información adicional de esta persona que está pidiendo la exención las 6 país en donde nació con el país en donde nació las 7 el país de ciudadanía o nacionalidad la 8 su fecha de nacimiento empezando con el mes día y año el 9 el número social en caso hay alguno y en caso no lo dejan en blanco la 10 la última vez que llegó a los eeuu empezando por el mes día y año en qué fecha fue que entró con la visa en los eeuu ok aquí después nos dice que proporciona la información más reciente en que usted haya entrado a los eeuu en la 11 usted va a poner el número de récord de la i94 que a usted le dieron una vez entró a los eeuu el número 2 12 perdón aquí va a ir su número de pasaporte en la número 13 si hay un número de documento de viaje lo pone aquí si no lo deje en blanco la número 14 a país del pasaporte en donde ustedes obtuvieron este pasaporte o sea que si son de méxico el salvador guatemala nicaragua costa rica mi nada si costa rica ustedes ponen aquí en donde obtuvieron su pasaporte no se confundan en que hay pero vivís es de los eeuu no importa en donde obtuvo el pasaporte ok en qué país la 14b aquí nos dice el pasaporte cuando expira usted pone el mes día y año la 15a es su estatus no inmigratorio en estos momentos ustedes que tienen en este caso la mayoría es la b2 que es de turismo la b1 perdón no es la b2 déjenme ver si aquí está la b2 la b2 sí de turismo de visitante sea cual sea su visa aquí en los eeuu ok que sea no inmigrante en la 15b nos dice la expiración de esta visa cuando expira la visa del del p2 aquí en la 16 nos pregunta que seleccionemos esta caja si le han dado una duración de estatus de ese para una persona regular que está llenando nada más regular de visa lo dejaría en blanco tipo de aplicación dice estoy aplicando seleccionemos 1 entonces sería la 2 que están pidiendo una extensión para quedarse en estos momentos en los eeuu después no dice nuevo estatus efectivo fecha de efectivo del cambio la 3c el cambio de estatus esa también la dejamos en blanco porque no estamos cambiando de estatus nada más estamos pidiendo una extensión número de personas que están incluidas en esta aplicación sería la 4 nada más ustedes están aplicando para esta aplicación 3 parte 3 noticia e información del proceso ok en la número 1 noticia hasta cuando queremos que extiendan esta extensión hagan de cuenta que están llenando por lo del cobi verdad pueden pueden pedir junio julio agosto septiembre octubre lo que ustedes quieran ellos le van a decir si lo aprueban o no la aplicación está basada en una extensión o cambio de estatus que ya se lo dieron a su esposo hijo o padre no y si ya se lo dieron y están pidiendo otra ustedes pondrían que sí la 2b si usted respondió que sí proporcione el número de recibo la número 3a este no lo llenamos porque no estamos pidiendo un cambio de estatus o no está llenando si no está llenando otra extensión de un hijo un padre pues en este caso podríamos que no la 3b si estas personas ya lo llenaron familia que ya lo llenó y están pendientes ustedes pondrían aquí el número de recibo pero en este caso el ejemplo de que nada más es de esta persona individual ok acuérdense que las cajas que no ponemos nada ponemos en ella en las únicas que no ponen en ella son lo que tienen estos cuadritos como estoy aquí hay cuadritos y eso lo dejamos en blanco información adicional acerca de la aplicante parte 4 nos pregunta información del pasaporte si es diferente de la parte número 1 y si es la misma la dejamos en blanco si es diferente la actualiza dirección su dirección fuera de los eeuu si usted respondió que sí en los números 3 al 15 use el espacio proporcionado en la parte 9 si tiene información adicional y explique número 4 seguimos es usted o otro individuo incluido no que si a usted llenado esta petición de inmigrante a alguna vez no que si se ha llenado la y 4 8 5 para registrar la la residencia permanente no que si han estado arrestados o tienen alguna felonía etcétera no las seis es aquí en los eeuu desde que se entró a los eeuu se ha tenido una felonía a lo han arrestado etcétera y estas preguntas chicos se la tengo en español básicamente pues no 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 esta persona ha participado en tortura o hacer cosas que pues son ilegales en los eeuu o ha matado a una persona que si ha dañado a una persona que si ha se ha involucrado en actividades mientras voy poniendo no ustedes van viendo la traducción es y al 13 proporción información en la parte de nueve que si ha estado empleado en los eeuu no porque eso sería ilegal y si tienen la visa de visitante este es no no tiene ningún tipo de esa visa que si usted ha obtenido un certificado diciendo que puede obtener los servicios públicos en este caso sería que no que no ha recibido ningún servicio y que no está certificado para ser obtener ningún servicio público en la dos si usted ha recibido si recibió el certificado que puede recibir los servicios públicos pues pone esa información y si usted respondió que sí al número 1 y alguna de estas cajas aplica para usted en esa la tejo blancas porque yo puse que no y después pues ponemos la 1 a porque ustedes pueden leer y entienden esta aplicación y en la 3 ustedes ponen su número de teléfono 4 número de teléfono 5 correo electrónico y cuando lo impriman por favor acuérdense de que lo tienen que firmar este de acá intérprete no vayan a poner nada si no tienen intérprete todo eso bailea aquí está la firma aquí donde dice la 6 a ustedes tienen que firmar una vez lo impriman y la 6 b la fecha de la firma acuérdense de incluir todos estos estas páginas lo demás ya no se llena en caso que tengan más información ustedes se van a la parte 9 es lo único que tienen que hacer chicos es una aplicación bien básica en caso de que tengan preguntas déjenme saber no lo llene todo nada más se los explique por qué porque si me tardo mucho en este vídeo no lo puedo subir y este es un vídeo corto si tienen preguntas yo estaré más que feliz de hacer otro vídeo explicándoles explicándoles o respondiéndoles sus preguntas acerca este acerca de este formulario ok cuídense chicos sean positivos y muchas gracias bye chicos una vez más les enseño Rakuten en estos momentos y ustedes ven ya voy un balance de 51 con 15 ya que lo empecé a usar en enero este Rakuten yo lo recomiendo bajarlo en su computadora o a en su celular entonces qué es lo que van a hacer en caso de que ustedes hagan compras online se van primero Rakuten una vez tengan su cuenta y buscan la tienda que ustedes quieran ya sea jc penny walmart gab cualquier tienda en estos momentos está ribu ribu si se fijan dice 2% de dinero de dinero de regreso si ustedes le dan un clic donde dice shop now lo lleva a esa página en estos momentos no me va a llevar porque tengo protección en el internet en estos momentos pero igualmente entonces si ustedes hacen eso ya en unos días ustedes ven el 2% de regreso en sus en su cuenta de Rakuten y ya para sacar el dinero de Rakuten pues ya ponen información de su banco y se lo transfira a su banco ahora si ustedes reciben 10 dólares una vez se inscriban y hagan su primer compra este link de Rakuten se lo dejo abajo acuérdense que yo se los he dicho desde el principio del año que lo bajen igual ustedes tuvieran 50 60 dólares no sé cuánto usan el internet para hacer sus compras pero pues sí igualmente acuérdense también de suscribirse a mi instagram o seguirme en instagram y ahí pues también pongo a veces los posts que dicen a veces tienen la promoción de que cuando se suscriben ustedes obtienen 30 dólares ok chao y y y y y y y